La guerra fue patriarcal, es racista, es militarista. Que la violencia sexual para nosotras como mujeres negras e indígenas está atravesada por el racismo. La paz tiene que ser antirracista o no será. La paz tiene que ser étnica. Hemos levantado la voz para decirle al mundo qué ha pasado con nuestros cuerpos. Para decirle a ustedes, sociedad, que no podemos seguir permitiendo que los cuerpos de las mujeres y las niñas sean botín de guerra. Medicina Legal, por ejemplo, en el 2021 informó que habían realizado 21.434 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual. Y de esos 21.434 exámenes, el 87.37% tiene relación con mujeres. Y de ese 87.37%, el 81.80% son, sí, con mujeres, pero menores de edad. Seguimos año tras año mostrando las cifras de Medicina Legal, pero a pesar de ello sigue la problemática y todo el país sigue trabajando en esto y sin embargo sigue la problemática. Levantemos la voz y que acudamos a las instituciones, que hay instituciones como la Procuraduría que sí nos apoyan. Indudablemente eso implica que tenemos que inaplazablemente seguir ideándonos acciones y profundizando las que ya existen, todas de carácter preventivo, dirigidas hacia erradicar esa violencia desde la raíz, desde el origen, para que no sigan cometiéndose dentro de nuestro país. Y lo que es más grave, para poder trabajar y evitar la impunidad. Dentro de las fortalezas más grandes que tienen estas mujeres, que tienen muchas de ustedes, son esas redes que han creado para apoyarse entre ustedes, para redignificar sus procesos y para dar voz a las exigencias que tienen. Y de corazón les queremos agradecer porque han estado ahí, apoyándonos, gestionando. Agradecemos profundamente todo el acompañamiento y todo el abordaje que se ha llevado de la mano de la Procuraduría General de la Nación, el acompañamiento para que casos que nos han llegado a nuestra fundación tengan hoy un proceso justo de reparación integral y tengan un proceso judicial.